Talentos de Colombia ¿Cómo te llamas? Andrés Felipe Andrés Felipe Hola, ¿qué tal? Bien ¿Quieres subir en esta? Venga, súbete ¿Llegas o no? ¿Te ayudo? Sí Oye, va, dale Dale, dale, dale Ahí, 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 ahí Dale, dale, dale Aquí de mañana va a tener una conversa Y ahí van Ahí van los sueños Me dan ganas de llorar viendo historias así de la gente Y de cómo realmente les emociona el ciclismo Y luchan por el ciclismo Una familia entera Cuatro hijos Todos montando en bicicleta La madre entrenando con ellos Eso necesita apoyo, William Mucho apoyo Mucho apoyo A ver qué podemos conseguir y qué podemos hacer Sería increíble poder cambiar la vida a una persona Todos vamos a ponerte en esa parte Vamos Vamos Juntos Juntos